Las autoridades de China se fijan un 7,5% de crecimiento para este año, pero sobre todo un cambio en su modelo económico. La inestabilidad mundial que afecta sus masivas exportaciones y el aumento de los costes laborales obligan a ese cambio de modelo, según manifestó en su discurso de despedida el primer ministro Wen Jiabao. El número dos del régimen condicionó este crecimiento al aumento del consumo interno. El objetivo de crecimiento económico de este año, en torno al 7,5%, es necesario y apropiado. Y necesitamos trabajar duro para lograrlo. Hasta hace dos años China conseguía crecer por encima del 8% anualmente gracias a ser el mayor exportador del mundo, pero en 2012 este crecimiento ya se limitó al 7,8%. Para fomentar una mayor demanda interna, el gobierno se fija una inflación para 2013 de hasta el 3,5% y con el objetivo de que el desempleo urbano no supere el 4,5%. Para ello el Estado también espera que se creen 9 millones de puestos de trabajo con el aumento del gasto público.